una colombia gobernada por la pobredumbre y la corrupción por eugenio trujillo villegas director de la sociedad colombiana traición y acción nadie sabe cómo terminará el escándalo y la familia petro pero pone en riesgo la gobernabilidad de colombia estamos ante la eventual destitución del presidente por parte del congreso de la república por causa del juicio político que ya comenzó el ingreso ilegal de altísimas sumas de dinero a la campaña presidencial procedente de mafias políticas y de carteles de la droga necesita ser aclarado cuanto antes existe además el agravante de que una parte de ese dinero fue robado por el hijo del presidente que se enloqueció en su condición del nuevo rico y hasta ahora se desconocen los compromisos políticos pactados para recibir esa financiación sin embargo hay una situación más grave de la cual nadie dice nada cuál es el país que hemos construido a partir de la constitución de 1991 duele decirlo pero colombia se ha transformado en un mar de corrupción con muy pocas y honrosas excepciones la política se ha convertido en una empresa criminal tan poderosa y eficiente como cualquier cartel de la droga como bien lo decía uno de los políticos más corruptos acceder a un cargo de elección popular es como ganarse el baloto todos los meses los alcaldes gobernadores congresistas y con ellos un enjambre de funcionarios públicos que administran los cuantios de recursos del estado han convertido esa labor en una piñata de falcons que el país no aguanta más el extremo de la corrupción es la alcaldía de cali en donde después de casi cuatro años el alcalde no tiene ninguna obra pública para mostrar en todas las ciudades y departamentos de colombia la situación es casi idéntica pues aunque se hacen algunas obras terminan costando tres cinco o diez veces su valor real hay regiones insignes en materia de corrupción donde imperan la miseria el subdesarrollo y el abandono del estado mientras que los políticos que las gobiernan proclaman ante el mundo su felonía por medio de mansiones haciendas yates y autos lujosos la guajira y el litoral pacífico el más claro ejemplo es el departamento de la guajira que vive en la miseria siendo uno de los territorios más bellos y ricos de colombia allí se extraen cada año centenas de millones de toneladas de carbón que se exportan al mundo y el 75 por ciento del gas que abastece a colombia la riqueza generada es incalculable y por medio de impuestos y regalías se traslada al departamento a los municipios y a la nación sólo en el 2022 los impuestos pagados por las empresas carboríferas de la guajira suman 3,7 billones de pesos mil millones de dólares pero en su gran mayoría saludó a millones de turistas de colombia y el mundo podrían visitar la guajira para contemplar los paisajes majestuosos del mar de las playas del desierto y en la sierra nevada una mole de más de seis mil metros de altura que nace en la orilla del mar y se eleva hasta las nieves perpetuas de las cuales bajan centenares de ríos cristalinos pero la guajira se muere de hambre y sed sin infraestructura turística alguna otro ejemplo es el litoral pacífico desde la frontera con panamá hasta la frontera con ecuador cerca de mil quinientos kilómetros lineales de costa sobre el océano más importante del mundo en donde sólo hay miseria puertos vía salud educación transporte administración de justicia seguridad y todas las obligaciones del estado consagradas en la constitución sencillamente no existen en ese inmenso territorio que abarca cuatro departamentos alguien dirá que las inversiones del estado se hacen en otras regiones olvidando a la guajira y al pacífico lo cual no es cierto la realidad es que las inversiones del estado en esas regiones son inmensas el dinero llega a grandes cantidades pero las mafias políticas se lo roban el dinero para construir acueductos hospitales escuelas y vías se ha girado varias veces pero las obras no se han construido el mes pasado el presidente declaró la emergencia económica en la guajira después de un mes salieron los primeros decretos disque para solucionar esos problemas y uno de ellos establece un impuesto a las tarifas de energía eléctrica en todo el país para recaudar fondos destinados a la guajira es casi un chiste macabro pues el problema no es de recursos que los hay por montones el problema es que se los roban se ha tomado alguna medida para impedir el saqueo sistemático de las arcas públicas de la guajira y de la región del pacífico todos sabemos que no el estado no hace nada contra la corrupción que hacen los organismos del estado no es su función constitucional impedir ese saqueo donde están las procuradurías la fiscalía y la contraloría para evitar denunciar castigar enjuiciar y encarcelar a los criminales sólo hay una respuesta muy clara corte contundente nada las últimas reformas tributarias han aumentado significativamente los ingresos del estado y han limitado el desarrollo empresarial de los colombianos que trabajamos para pagar impuestos se ha creado el más perverso sistema de administración de esos recursos para que los políticos se los roben a manos llenas se implementó un sistema asintencialista para repartir subsidios a más de 10 millones de personas sin ninguna política que estimule la generación de empleo por parte del sector empresarial siendo que esta es la única solución para sacar a la gente de la pobreza en medio de esta crisis que nos conduce al abismo colombia tiene la obligación urgentísima de cambiar el modelo de administración del estado porque el que tenemos ha muerto es un cadáver cuya putreflexión comienza con las campañas electorales que ahora se financian con dinero del narcotráfico y de la corrupción estatal y que después el estado lo repone a cada candidato para convertirlo en dinero de bolsillo después cuando los candidatos asumen los cargos de elección popular comienza a funcionar la piñata de la corrupción para saquear el erario público esos mismos zánganos culpan a los empresarios y el régimen de propiedad privada de la pobreza y de la miseria cuando es evidente que el sector privado cumple sus responsabilidades y el sector público no mientras el sector privado abastece las arcas del estado con los impuestos los políticos las vacían robándose lo que pueden son tan cínicos que culpan a los ricos de los problemas sociales los tratan con sumo desprecio pero resulta que los políticos corruptos son más ricos que cualquier empresario esa es la realidad política de colombia es evidente que nos hemos precipitado en el infierno de la corrupción y es urgente diseñar un sistema de administración que corrija todos los errores del presente me refiero en particular a la derecha que está completamente desarticulada y que debería aprovechar las circunstancias para proponer una solución radical a este problema deberíamos aprender la lección porque cuando no se corrigen los errores del presente el día de mañana será peor la verdad es que no se quede la lección que 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 se quede la lección